Alex, David, Moy, Manuel, ese wey, no les voy a pedir que canten, bueno a lo mejor si, pero platíquenos un poquito la idea del festival de este cine minuto, de este clip. Pues mira, llegó DC, el director de Sparta y nosotros hace mucho tiempo, pidiéndonos un comercial, yo creo que no me dejara mentir, es como el comercial que más creatividad ha tenido. Lo usamos, sin exagerar, unos 20 caminos creativos. Y cada que le autorizábamos, uno iba con el consejo, lo autorizaba, llegábamos a la siguiente junta y lo cambiábamos por completo. Y un día, en una junta creativa, Gary, que también trabaja con nosotros, déjense de matadas, ¿no? Y tal cual, pongan a un hue de cantar, nos hicimos un quierocito de lo que se trataba en las películas, buscamos qué pudiera hacer. Nos hicimos un podcasting así de cantando callejeros y conocemos a un amigo que conoce a... ¿Conocen a un wey? ¿Eh? Nos hicimos ese wey. ¿A ese wey? ¿A ese wey? Reescribió la canción de ese wey. Él la reescribió. La melodía, el talento musical es todo de ese wey, de este wey. Y este... La dirección es de David. Oiga, ¿cómo sintieron cuando estaban grabando a la gente que estaba alrededor en el parque, en todos lados como que cantando y diciendo, bueno, ¿qué onda con esta letra, con este festival, con esto? Nos preguntaban para qué es y decíamos, y a los que les decíamos, entraban con todo gusto, todo fue medio improvisado. Sabíamos dónde íbamos a grabar, no teníamos ni un vano para hacer el comercial, nadie comábamos, todo fue gratis. Y entonces... Sí, ya vimos su cara, de ese wey. Ya vimos su cara, sí. Realmente fue pasar un día, digo, a los que nos encanta filmar, lo sabemos, fue... Es que nos la pasaba increíble, improvisando, como dice Moe, y juntar a la gente, y juntar a la gente que viniera al festival, esa era la idea del comercial. Dice que se lo dejan hablar y no nada más cantar, a ver. Yo me la pasé increíble porque además fue un equipo de trabajo muy padre, todo fluyó. Creo que hubo dos, dos demos de la canción y ya. ¿De dónde sacaste la letra? ¿Cómo sacaste la letra? Tiene frases bien interesantes, bien curiosas. Yo tengo referencias un poco de temas de película. ¿Recuerdas de esa parte del mundo de la palestina? ¿De la palestina? Hay una versión anterior de la canción, que hacía resúmenes de la película, ¿no? Hacía los resúmenes de cada una de las películas, y entonces todo empezó porque había una de un palestino que cuidaba a un judío en su vejez. Y él decía que había historias de un brother palestino. Y ahí como que... Hay historias del destino. Y un brother palestino. ¿Te acuerdas que puso ahí cuando lo digas a estos, como que era complicado? Estaba la... No era buena idea hablar de los palestinos. Sí. Y entonces, en el rején, en el final, nosotros tres, bueno, y todo el equipo. Estamos justo hablando de eso. Gracias. Digo, esto es en vivo, para que vean que es esto. Hasta las felicitaciones, le pagamos una lana por venirles a decir. Está bien. Él sí cobró. Esa parte de la hermana y del cuñado, lo pinchamos ahí en el parque y salió increíble. Ah, o sea, lo hicieron ahí luego, luego. ¿Qué parecían la canción estando en el set? La reescribimos ahí. Fue muy divertido y me la pasó muy bien. ¿Qué sienten cuando la gente lo oyen y cuando nos ponen y dicen el shalom, etcétera, etcétera? La verdad, que lo pusieron, la verdad, sí, me dio como... La verdad, lo sentimos muy orgullosos, porque sí salió, sí hubo la vibra, salió de la nada. En Diario Judío ya lleva como 700 personas que lo han visto, más los demás, más los que se acumulen, porque realmente vale la pena. A ver, un poquito de la canción, de la que quedó finalmente, porque la de los... la otra no, a ver. Me gusta tanto el cine, que no puedo evitar, caminando por la calle, a la gente invitar, a que salga de bastío, de este mundo tan vacío, en el festival del cine judío, shalom, shalom. Shalom, porque estás ahí sentado, invita a tu cuñado, shalom, 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 cualquier día de la cena, traite a tu hermana, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom.